Ahora que no se puede, sé que tú quieres, sé que me viste con la otra y eso te duele, suéltame, manda, viste quien te manda, te dirás de sentir pero me da gracia, que ahora estás celosa, celosa, y yo en otra cosa, mira que cosa, yo que te he buscado y tú tan orgullosa, me saliste tóxica y venenosa, que ahora estás celosa, celosa, y yo en otra cosa, mira que cosa, yo que te rogaba y te ofrecía mil cosas, me saliste tóxica y venenosa, baby era mi gatita y la garra sacaste, en la cama hay un perro contigo y tú me arruñaste, pero está todo bien, está todo bien, Dios te bendiga baby amén, jugaste conmigo pero yo gané, ahora estoy solito, aunque me gustaba ese culito, yo le daba de pasito y gastaba mis chalitos, al principio está bonito y decía que yo era el favorito, yo nunca te regalé brito, pero te lo dejaba rojito, quédate soltera, yo no sé que te espera, quiere que por ti me muera, pero baby esa no era, ya tú me peseas, tanto que me celas, porque me peseas, ya no estamos juntos y la mujer me gardea, que ahora estás celosa, celosa, y yo en otra cosa, mira que cosa, yo que te he buscado y tú tan orgullosa, me saliste tóxica y venenosa, yo que te rogaba y te ofrecía mil cosas, me saliste tóxica y venenosa, ya no está ahí.